¡Bueno chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, el día que nos encontramos en el maravilloso mundo de P.E.K.A.X.D. Y el día de hoy chicos, nuevo día, nuevo episodio, y con esta cara he levantado mi cuerpo. ¿Por qué Feli King? ¿Por qué no ha salido la actualización para Android? No, 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 o sea, acabo de revisar y aún no está disponible. Yo convencidísimo que me llevo a levantar feliz a probar la nueva actualización y nada chicos, no sale hermanos, no sale para Android, tengo ganas de llorar. A ver, ya fuera de broma, es una locura, ¿eh? Es una locura el hecho de que aún no salga la pregunta del año. Feli King, ¿cuándo va a salir la actualización para Android? En teoría hoy, ¿vale? O sea, en teoría hoy. Pero claro, no tenemos hora exacta. Yo sugiero esperar, tener paciencia y comer, y comer, iba a decir, y dormir y ser felices y hacer todo en la vida humana. A ver, ¿qué dice Nor? Hola, ¿qué tal? Hola, vamos a saludarle. Vamos a decirle, hola. Y le mandamos una manilla así, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Nor? Vamos a decirle, a ver, a ver, a ver, aquí. Vamos a decir que, ¿cómo está? A ver, ¿qué dice Nor, chicos? A ver, ¿qué responde? ¿Cómo está Nor? Que claro, si Nor me responde, ya tendría el día feliz, porque necesito saber cómo está Nor para ser feliz en la vida. A ver, a ver, ¿qué responde Nor? Ojo. Que no responde nada. ¿Cómo está? ¿Qué pasa? Hola, si muy buenas. ¿Qué? No va a responder nada, chicos. No me lo puedo creer. ¿Qué pasa, Nor? Y se va. Y se va. Y se va. O sea, no me responde. Y se va. Caray, vamos a decirle, caray. Que cojones Pues nada, chicos Me ha ignorado en la cara, o sea, literalmente No, me ha ignorado en la carota, o sea, brutal El punto Nada, chicos, lo que decía en la actualización O sea, en teoría Saldría hoy, vale Nada, tener paciencia Que si no sale hoy, chicos, no sé cuándo va a salir La verdad, o sea, realmente no tendría ni Pajo la idea, o sea, lo más probable es que salga hoy Y poco más, chicos Tocará esperar, sí, sí, sí No, yo creo que tipo Mediodía, por la tarde, estará saliendo O eso espero, o si no, me va a dar Un jari, pero un jari De los jaringones No sé qué estoy diciendo, el punto, chicos Qué bonitos peces estos, o sea, que sí Será que hay alguna forma, chicos, de romper La pecera Para que los peces se caigan Buah, no lo sé, estaría guapo Que sí, no, que broma, pase amor Los peces tienen que estar En el agua, viviendo su vida Pesuna, claro que sí Pero son súper delgadillos Mirad, chicos, son delgadísimos Parecen hojas Vale, chicos, a ver Tiburón sin ya está limpio, vale Tiburón sin ya está limpito Así lo que, así lo que Qué me pasa, chicos, debe ser Que estoy recién despierto Y no sé hablar Así que lo que vamos a hacer Es ir del tirón A ganar tickets Porque sí que es verdad Que tengo muy pocos Quiero comprar más cosillas Para el cuarto del chilling Así que el objetivo, chicos Va a ser ganar tickets Vale Así que, hermanos Vamos allá Let's go Mirad, chicos No sale la actualización Todavía para Android Mirad No sale No sale Ay, cosas de la vida Cosas de la vida, chicos Vamos allá Vale Por lo menos Por lo menos Soy feliz ganando tickets Ya está Mirad Vamos allá Vamos allá Vamos allá Papara, papara, papara A ver Cuatro segundos Dos segundillos Let's go Vale ¿Cuántos ves? Gato mediano Deseadme suerte Deseadme suerte Por fin, please Vale 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 Máxima concentración Que quiero ganar Esta rondilla Que, por cierto Si hay gente viendo el vídeo Que aún no se haya suscrito Al canal Suscribiros ya mismo Y activa la campanita Ya que de esa forma YouTube podrá avisar Cada vez que suba vídeo Y pueden ser los primeros O primeras En dejar su buen like Vale Veintitrés Y yo puse Veintitrés, hermanos Madre mía Caray, chicos Diez de diez Impresionante No, no, no He vomitado sin querer Lo siento He vomitado sin querer Jasmine Buah, siempre se me va Siempre se me va Y siempre me hace quedar mal El chat Pero bueno Ahí me ha entendido Jasmine Que ha sido un error Ronda difícil Ojo ¿Cuántos ves? Rino Bebé Descidme suerte, chicos Rino Bebé time Vamos ya Vale Vale Máxima concentración Que quiero ganar Quiero ganar Quiero ganar Esta ronda Quiero ganar Tickets Vale 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 Ahora No la ganamos La ganamos 100% Chicos Es una victoria Rotunda Treinta y tres Y yo puse Treinta y tres Hermanos De verdad, chicos El nivel que me estoy llevando hoy O sea Victorias Victorias Impresión De verdad O sea, sin palabras, chicos Que no Que siempre se me va a dar el vómito Chicos De verdad Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Venga, chicos Siguiente ronda ¿Cuántos ves? Vale Rino bebé Con gafas O sea, es un reino Bebé flow Sí, sí O sea, es un bebé Con flow Rinense Porque es un reino Entonces es flow Rinense A no ser Que estoy diciendo Vamos ya A ver si Ganamos esta rondilla Por favor Vamos 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 Así que nada, chicos Bueno, respecto a la actualización Qué hype, chicos De verdad Bueno, yo O sea Prometo que si no sale hoy Me va a dar algo en el pecho 15 Y yo puse 15 Brutal, chicos Es que estoy Estoy a topísima O sea, no paro No paro Y ya estaría He llegado a la mitad de tickets Pero bueno, chicos Vamos a jugar otra rondilla ¿Vale? Buah, chicos Qué rabia De verdad Qué rabia De la actualización Porque tenía mucho hype Desde ayer Y todavía no está disponible Bueno, está disponible Lo que digo, chicos En el transcurso del día Así que hay que tener paciencia Hermanos Paciencia Vale Búfalo Bebé Vamos allá Última partidilla Chicos Deseadme suerte Última partidilla Deseadme suerte Por favor Vamos Vale Ya estaría Creo que la gano Creo que la gano 100% Ojo 23 Y yo puse Ojo 23 No lo puedo Que era el flow Que me he llevado El día de hoy En desfile de mascotas O sea Victorias Sin parar Impresionante, chicos De verdad Sin palabras Vamos a recoger Nuestros premios Vale Ahí está Recuerden nuestros premios Y ahora, chicos Lo que voy a hacer Va a ser Jugar una carreringa En el antiguo mapa Porque uno nunca sabe, chicos Eh Activen el nuevo mapa Bueno, que salga la actualización Esta tarde O al mediodía Y no pueda volver a jugar Estas carreras Así que, chicos Es hora de jugar Vale Esta carrera Por última vez, chicos Por última vez Quiero jugarla Pa, 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 pa Va a ser la última carrera En este mapa, chicos Que lo echaré de menos Lo echaré de menos A este mapilla Pero bueno, chicos No pasa nada Ahí está Lo echaré de menos A la mapilla Claro que sí Así que nada, chicos Poco más Eh A ver Cuánto falta para que inicie Que no inicie la carreringa Ahí está 30 segundos, chicos 30 segundos Inicia la carreringa Vamos allá Let's go Vamos 20 segundillos Vale Vamos a esperar Que inicie la carrera ¿Qué pasa, González? Que hace como una gallina Que no Que es un baile, chicos Que era un baile El baile gallinense Bueno Que las mascotas Están peleando ¿Habéis visto A Mimi Y a Tiburón Y a Tiburón Sin como si estaban peleando? Brutal, eh Se han peleado O sea Le ha tocado Agarrar a su mascota Impresionante, chicos Impresionante Choulu que acabamos de ver Hola Ya sí, ya sí, ya sí Venga, chicos Vamos allá Vamos a decirle novato A ver qué dice Novato Novato A ver si la ganamos, chicos Vamos allá Se ríe Y ya está, ¿no? Vale Ok Va, 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 chicos Inicio perfecto Vamos Vale Última carrera en este mapa, chicos Buah Qué ganas De verdad Qué ganas Pero bueno, chicos Hay que disfrutar Lo que se tiene Así que espero Ganar esta carreringa Vamos 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 Contra el señor Ventas Me le quieren ¿Por qué Ventas? Porque se llama Sale ¿Sabes? O sea, como Ventas en inglés ¡Ja, ja! Qué gracioso eres ¡Vamos! Vale Esto es una victoria O sea, yo creo que se viene Victorias Ni lo veo O sea, ni lo veo Eh, victoria, chicos Victoria, hermano Es bastante easy Lo tenía que hacer, chicos Lo tenía que hacer Vale 350 Ahí está muy genial Victoria, bro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que te he ganado, eh Venga Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Ja, ja, ja! ¡Salvito, chicos! Pape, ¿quién ha ganado la carrera? Sí, sí, sí Así que nada, chicos Después de esta pedazo de victoria En este mapa Que lo echaré menos cuando salga la nueva actualización Vamos A darle comida a nuestra mascotilla Que pobrecilla Tiene hambre Sí, sí Tiene hambre, hermanos Y por cierto Vamos a agregar las 5 personas del día Bueno, del episodio Ya que en el anterior episodio Pues pasamos los 500 likes Y ya sabes que si pasamos los 500 likes Agrego 5 personas en el siguiente episodio Por ende Aplica, chicos Aplica, hermanos Así que nada, chicos Recordad Reventar este video con un pedazo de like Y si pasamos los 500 likes En el siguiente episodio Agrego 5 personas Así que, hermanos Dicho esto Vamos aquí a darle comidilla A nuestra mascotinga Ahí está Y agregamos a las 5 personas del día Sí, sí, sí Bueno, del episodio No sé por qué siempre digo del día Si es del episodio Felicín Del episodio Del episodio Vale, chicos Primer persona Julie Del tirón Segunda persona Segunda, segunda Segunda, segunda Catherine Yeti Vale Tercer persona Tercer, tercer Estela Pro Uno Vale Cuarta persona Cuarta, cuarta Bajamos, 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 bajamos Cuarta persona, chicos Bajamos, bajamos Cuarta persona Cuarta, cuarta Dinosaurio Vale Y quinta persona, chicos Y no menos importante Deseadme suerte, por favor Bajamos, 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 bajamos Bajamos, bajamos, bajamos Bajamos, bajamos Bajamos mucho más A ver, a ver Pkxd Ah, amigo Que no me ha aceptado Pkxd 0, 0, 0 Pensé Que me había mandado una solicitud Pero no Voy a llorar Que no Que es problema, chicos Vale Última persona, chicos Última persona Alei 323 Ahí está, chicos Así que, chicos Estas han sido Las 5 personas del episodio Ya sabéis, chicos Un likeazo en este vídeo Para seguir haciendo La dinámica Dicho esto Espero que les haya gustado Un montón del episodio Ya sabéis Un pedazo de like en este vídeo Para más episodios Muy importante Suscribiros al canal Activo a la campanita Seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Y ya está, chicos Recuerda que yo soy Felikink Chao, chao